Como habíamos comentado en los videos que recientemente habíamos hecho sobre lo que está pasando en las 160 libras en los pesos medianos, que en años anteriores era de las divisiones más laureadas y que más expectativa generaba en el mundo del boxeo, cuando militaban peleadores de la talla de Canelo Álvarez, Dani Jacobs, Tere Bianchenko inclusive, y que veíamos duelos interesantes entre peleadores élite, pues ahora se ha vuelto en un auténtico carnaval, que cada quien hace lo que quiere, que nadie toma las mandatorias y cuando se ordenan mandatorias hay permisos especiales como para hacer otra cosita más conveniente en el tema económico. Y es que recordemos que en las 160 libras Gennady Golovkin era el supercampeón de la AMB, habían ordenado a peleador kazajo, enfrentar al campeón regular Erislandi Lara, en un duelo de peleadores que ya llegan a los 40 años por ambos bandos de hecho, pero eso no era problema, el problema es que Gennady Golovkin mejor dijo ya saben que ya no quiero ser campeón, y por lo tanto Erislandi Lara es el único monarca ahora en las 160 libras, un campeonato que le costó ganárselo en solamente segundos, un minuto 20 segundos ante Thomas Cornflake Lamanna por el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo, lo ganara por knockout en el primer episodio, eso fue el primero de mayo del 2021, y una defensa ante Gary Spike O'Sullivan, quien se fuera noqueado en el octavo por el cubano Erislandi Lara, eso sucedió en mayo del año pasado, Lara de 40 años, 29 victorias, 3 derrotas y 3 empates con 17 ganadas por la vía del knockout, se va a enfrentar a Dani García, peleador de 35 años, ex monarca en 140 libras, así como en 147 libras, ha tenido un paso por 154 libras, y ahora va a subir a las 160, tras solamente una pelea en 154 libras, que fue ante José Benavides Jr., peleador que venía de empate y derrota, aunado de un retiro por algún tiempo también prolongado, después de la derrota entre Terrence Crawford por parte de José Benavides Jr., pues ahora llegó el momento de pelear por el título de Erislandi Lara en 160 libras, se habla de que pudiera haber un peso pactado, porque Dani García, quien no es campeón mundial, desde cuando se enfrentó, ya hace bastante tiempo, en el 2017, en el mes de marzo, ante Keith Turman en duelo de unificación, ahí era del Consejo Mundial de Boxeo, el peleador de ascendencia boricua, mientras que Keith Turman era el supercampeón de la AMB, posteriormente perdiera ante Sean Porter la oportunidad por el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo en las mismas 147 libras, entonces desde el 2017 no tiene un título mundial, y la carrera de Dani García ha estado, pues, no haciendo tanto ruido como antes lo estaba haciendo, igual a su papá que era un atractivo en cada conferencia previa a las peleas, se robaba el show ahí, Don Ángel García, pero después de perder ante Porter por división dividida, división unánime, pero todas por un punto, en las tarjetas por la mínima, 115-113, y una 116-112, de hecho, ante Sean Porter, una pelea bastante competitiva, ganara a Adrián Tigre Granados por knockout, por decisión a Ivan Redcatch, y llegaría otra oportunidad por títulos que nuevamente se quedara corto, esta fue ante Errol Spence Jr., que fue la pelea de regreso de Errol Spence, tras el accidente y más de un año de inactividad, le ganaría por decisión unánime a Errol Spence Jr., y su última pelea en julio del 2022, ante José Benavides Jr., a quien venciera por decisión mayoritaria en el Barclays Center de Brooklyn, la fecha de esta pelea sería el 5 de agosto, la sede no se sabe todavía, lo más probable es que sea en el Barclays Center, donde Dani García, pues, es un peleador que mete mucha gente en esa área de Estados Unidos, y que el tema económico pudiera ser lo mejor, porque supuestamente Erislandia tendría que enfrentarse a Michael Serafa, peleador australiano, que tampoco es la gran cosa, tiene 31 victorias, 4 derrotas, y su carrera prácticamente en Australia, las veces que salió de Australia, perdiera primero en Rusia, posteriormente en Estados Unidos ante Peter Quilling por la vía del knockout, asimismo cuando fue a Inglaterra en 2018, perdiera por decisión ante Kell Brook, y su más reciente derrota, esa sucedió en su país Australia, ante nada más y nada menos que Jeff Horn en pelea de revancha, porque primero Serafa le ganó a Horn por knockout en el noveno, y en la revancha perdiera por decisión mayoritaria, en 160 libras un Jeff Horn que venía de ser campeón en 147 libras, entonces, le dieron un permiso especial a Erislandia Lara para que se enfrentara a Dani García por un tema económico, Dani García no es un retador mandatorio ni mucho menos, es una defensa voluntaria, Erislandia Lara no ha sido un peleador taquillero desde su pelea ante Canelo Álvarez, su carrera pues no ha sido del todo lo que muchos esperaban, que muchos piensan que le ganó a Canelo, y que el boxeo tendría que ser justo, pero lo justo y lo real es que tras esa pelea ante Canelo Álvarez, que ya sucedió en el lejano 2014, se enfrentara a Ishe Smith, Delvin Rodríguez, Jan Zabek, Vanes Martirosian, Yuri Foreman, Terrell Gauché, derrota ante Jared Hoard, empate ante Brian Castaño, y posteriormente por título vacante a través de la AMB, ante nada más y nada menos que Ramón el Inocente Álvarez, después lo defendiera ante Greg Vendetti, título vacante nuevamente de la AMB, ante Thomas Cornflake La Mana, y defensa ante Gary Spike o Sullivan, entonces Erislandia Lara se ha convertido en los consentidos, en uno de los peleadores consentidos de la AMB, y se va a enfrentar a otro de los peleadores, que de alguna manera también han intentado ser campeones de la AMB, en las 147 libras, Dani García, que lo fue pero en 140 libras, donde vimos la mejor versión de Dani García, donde ese gancho de izquierda noqueaba a todo mundo, victoria ante Amir Khan por knockout, una decisión ante un Thomas Matisse, no, no, Thomas Matisse, ante el argentino que yo pensé que iba a ganarle, ahí el Lucas Martín Matisse, en la costelar de Canelo, ante Mayweather ya hace bastante tiempo, entonces una pelea que no sé si les parezca atractiva, yo me inclinaría por Erislandia Lara, por el tema del tamaño, el boxeo, y Dani García después de 140 libras no fue el mismo, en 147 ganó un título, pero lo ganó porque se lo disputó con Brandon Ríos, y las peleas importantes, ante Sean Porter, ante Keith Turman, y obviamente ante Bruce Pence, que ayer ha derrotado sus tres únicas derrotas, no ha sido noqueado todavía Dani García, 37 triunfos, 21 por la vía del knockout, ya de 35 años, y que va a ser el peleador que va a llevar a la gente a la arena, seguramente en el Barclays Center de Brooklyn, y en mi humilde opinión, es una pelea interesante de morbo, pero que en el tema económico necesitaban algo así, para poder vender a Erislandia Lara, en una pelea de título mundial, lastimosamente va ante un peleador, que tal vez no va en la mejor versión, ni de su carrera, ni en temas de peso, pero Dani García es muy buen boxeador, no deja de ser peligroso, pero yo me inclino por una victoria, por la vía de la decisión, de parte de Erislandia Lara, 5 de agosto, y posteriormente el ganador va a tener 120 días, para defender su título, ante Michael Serafa, entonces, pues esto es mi reporte, les mando un gran saludo, les invito a que se suscriban, a que comenten, a que compartan, y a que forman parte de la mejor comunidad de boxeo en español, yo soy Jesús Camus, y ya saben, ánimo guerreros.